Probablemente han visto durante el año que se realizan varias competencias de cerveza y en este vídeo vamos a revisar por qué son importantes estas competencias y cómo funcionan. Cuando hablamos de cerveza, más allá de la típica rubia, roja y negra, empezamos a hablar de los distintos estilos de cerveza. Entonces, generalmente el productor de cerveza se va a proponer, por ejemplo, hacer una IPA, una Golden Ale, Amber Ale, una Stout, Imperial Stout, etc. Entonces, una de las formas más probablemente imparciales y efectivas para un productor de cerveza, si es que su cerveza cumple con cierto nivel de calidad y además está dentro de cierto estilo, son las competencias de cerveza. Porque, claro, por ejemplo, algunos productores podrían pensar, pero mi cliente encuentra que mi cerveza es buena, o por ejemplo, mis amigos encuentran que mi cerveza está muy buena, pero hay que tomar en cuenta que es muy probable que ni los amigos ni los clientes les van a decir, digamos, en su cara, por ejemplo, que una cerveza tiene algún defecto. Por un lado, quizás puede ser porque no quieren herir sus sentimientos, o también podría ser, por ejemplo, porque efectivamente hay defectos que no todos pueden detectar. Y ahí entonces es donde tenemos la importancia de las competencias de cerveza. Porque en las competencias de cerveza, aparte de elegir cierto a las mejores cervezas, uno de los objetivos principales es justamente entregar feedback. Y ese feedback lo entregan principalmente, bueno, jueces o personas con entrenamiento específico para detectar, por ejemplo, distintos defectos o descriptores en la cerveza. Y además, por ejemplo, para poder recomendar ciertas mejoras que se le puede hacer, ya sea en cuanto a procesos o en cuanto a la receta, para que la cerveza cumpla, digamos, con cierto estilo. Entonces, bueno, existen dos tipos de competencias. Está la competencia donde los jueces van descartando la cerveza para llegar, digamos, a la mejor cerveza de la competencia. Y está la competencia donde se hace un análisis mucho más profundo y más detallado respecto a la cerveza. Acá, actualmente en Chile, se realizan competencias del segundo tipo, ¿cierto? Donde se hace, digamos, un análisis bastante detallado de cada cerveza. Y estas competencias que se realizan son bajo la organización y la guía de estilos BJCP. Build Judge Certification Program, que es una organización que existe desde el año 1985, la cual, bueno, se encarga, además de publicar un ahí estilos, entrenar a jueces que están constantemente participando en las competencias. Por lo tanto, tienen, digamos, este training necesario para entregar este feedback. Entonces, veamos ahora cómo funcionan estas competencias. Entonces, la competencia parte varias semanas, incluso meses antes de la fecha de la cata en sí. Enviando las muestras, inscribiendo y enviando las muestras. Generalmente se solicitan varias botellas por muestra. Por ejemplo, supongamos que un cervecero comercial o casero quiere participar, por ejemplo, con dos estilos. Debe enviar tres o cuatro botellas por estilo. Al centro de recepción de muestras, generalmente cuentan con cámaras de frío para mantener ahí las muestras. Hasta los días, digamos, de la cata. Y estas tres o cuatro botellas generalmente se utilizan. Una se utiliza, por ejemplo, para la cata en sí. Otra botella, por ejemplo, se puede utilizar como contramuestra. Y si es que posiblemente la cerveza pase a una siguiente ronda, se reserva también entonces una botella para una segunda evaluación. A su vez, el organizador de la competencia, una vez que inscribe la competencia en el sitio web, digamos, de la BJCP, accede a una base de datos de jueces. En Chile hay cerca de 60 jueces. Y convoca entonces a estos jueces a participar de la competencia. Esto es totalmente sin fines de lucro. A los jueces no se les paga por participar, digamos, de la competencia. Según BJCP, según el reglamento BJCP, las mesas tienen que tener mínimo dos, máximo cuatro jueces. Lo común es que en la competencia hayan tres jueces por mesa. Entonces los organizadores de la competencia van a organizar las mesas de los jueces. Según el estilo, ¿qué les va a tocar entonces evaluar a cada uno? Por lo general, bueno, en cada mesa va a haber también un presidente. Y bueno, llega el día de la competencia, ¿cierto? De la evaluación, de la cata. Generalmente esto parte bastante temprano en la mañana porque muchas veces las jornadas son bastante extensas. Y los organizadores arman la cerveza, la agrupan en flights. Puede tener entre cinco o seis, hasta siete u ocho cervezas agrupadas, por ejemplo, si son cervezas del mismo estilo, cosa que del mismo vuelo. Los jueces puedan probar seis IPA, por ejemplo, o seis Irish Red Ale, o seis Stout Porter, etc. Entonces hablamos que tenemos a los organizadores de la competencia, tenemos a los jueces que son convocados, y tenemos también otro rol más, que son los stewards. El steward es el que sirve la cerveza. Las botellas, al ser catas de ciega, no tienen ningún distintivo, excepto el estilo y el número de entrada. El número de entrada es, en el fondo, la identificación que tiene la cerveza dentro de la competencia. Y el juez, entonces, tiene en su mesa, cada juez tiene hojas como estas, que son los Scorchids, donde tiene que anotar su nombre, su correo, su ID de juez. Entonces el juez, lo único que sabe acerca de la cerveza que el steward le está sirviendo es el número de entrada y el número, digamos, del estilo dentro de la guía estilo BJCB. Por ejemplo, puede ser 12A, ¿cierto? British Golden Ale. Entonces el juez lo va a anotar acá en el Scorchids, número de entrada, número de estilo, nombre del estilo, y empieza entonces su evaluación. Por lo general, como este es un análisis bastante detallado, pero al mismo tiempo hay muchas muestras por evaluar, en promedio se podría decir que cada cerveza, alrededor de 10 minutos o hasta 10 minutos que el juez o los jueces de la mesa, entonces, se dedican a evaluar la cerveza, llenando entonces estos Scorchids con el feedback, ¿cierto? Y el feedback se puede dividir en tres partes. La primera es los descriptores, donde muchos de ellos, de estos descriptores, se consideran defectos. Por ejemplo, de lo más típico puede ser de acetilo, acetaldehído, puede ser, por ejemplo, DMS, oxidación, fenólico, solvente, levadura, etc. Son descriptores que el juez puede detectar, ¿cierto? En la cerveza, además de marcarlo aquí en la parte izquierda, también el juez lo va a mencionar, ¿cierto? En cada una de las subcategorías, por ejemplo, en el aroma. Por lo general, se utilizan niveles como, por ejemplo, bajo, medio bajo, medio, medio alto, alto. En la apariencia, por ejemplo, se indica el nivel de la espuma, ¿cierto? El color, la retención de la espuma, si es que es claro, es turbia, por ejemplo. Todos hay estilos que tienen que ser claros, otros que son turbios. En el sabor, bueno, por lo general, se indica casi lo mismo que el aroma, pero además, por ejemplo, se indica el final, después tenemos la sesión en boca, donde se indica, por ejemplo, el cuerpo, si es que es ligero, es pleno, o está ahí entre medio, ¿cierto? La carbonatación, si es que hay, por ejemplo, tibieza alcohólica, la cremosidad, por ejemplo, astringencia, retrobusto. Y finalmente, entonces, tenemos la impresión general, ahí donde se entrega generalmente el feedback más valioso, donde, por ejemplo, se indica si la cerveza es agradable o no, de tomar, si tiene, por ejemplo, algún defecto, se indica alguna recomendación de cómo evitar ese defecto, y eso puede ser, ya sea, por ejemplo, ajustando algún proceso, puede ser, no sé, por ejemplo, temperatura de la fermentación, si es que el agua, por ejemplo, tiene muchos minerales, puede ser, por ejemplo, si es un agua que es una stout, puede ser que, a lo mejor, está demasiado tostada, ¿cierto? Entonces, ahí puede ser, a lo mejor, ajustar la receta, y reducir, por ejemplo, la cantidad de malta tostada. Todo ese tipo de feedback es lo que se entrega, entonces, en la última parte del score sheet, que es la impresión general. Y, dependiendo del criterio, ¿cierto? del juez, es donde cada una de las subcategorías tiene un puntaje, lo cual da un puntaje total. La guía PJC puede ser entregada como regla de que, en la mesa no pueden haber más de 7 puntos de diferencia, o sea, por ejemplo, si hay 3 jueces, entre los 3 jueces, por ejemplo, no pueden haber alguien que dé, por ejemplo, 21 puntos, y alguien que dé 30 puntos. Por un lado, tenemos esa recomendación, y, además, los organizadores, por ejemplo, de una competencia, pueden indicar que no haya, por ejemplo, más de 5 puntos de diferencia. Y luego tenemos la última parte, digamos, del score sheet, el cual contiene una guía, digamos, para identificar los puntajes. Por ejemplo, bueno, los puntajes van de 0 a 50, tenemos de 0 a 13, donde es un puntaje, digamos, hay cervezas que a lo mejor tienen muchos defectos, incluso puede que tengan varios defectos juntos, y eso es lo que a lo mejor van a estar en esa categoría de puntaje. Luego tenemos la siguiente nivel, donde el puntaje va de 14 a 20, ahí la cerveza sigue teniendo efecto, y también es muy probable que no sea muy agradable de tomar, y obviamente esa cerveza va a tener bastante feedback, para que el productor que reciba la cerveza pueda saber con detalle por qué tiene ese puntaje, y cómo, por ejemplo, poder evitar, digamos, esos defectos. Luego tenemos la categoría, donde se puede decir que, por lo general, está como la gran mayoría, del 21 al 29 puntos, donde los defectos son menores, el que está más cerca, por ejemplo, de los 29 puntos, algo quizás pasó ahí, que previene que pase entonces al siguiente nivel, que es de 30 a 37. Y aquí ya son cervezas bien hechas, que no tienen ningún defecto, o quizás algo muy leve. Después tenemos entonces la categoría de excelente, que va de 38 a 44, que ya son los menos, digamos, que pasan a ese nivel, y luego finalmente la última, que es sobresaliente, que es de 45 a 50. Entonces, bueno, como en muchas cosas, se puede decir que tenemos como una curva, como una campana, donde la gran mayoría está ahí al medio, entre el 21 al 29, y un poco entonces pasan de los 30 hacia arriba, y un poco entonces pasan del 19 hacia abajo. ¿Cierto? La gran mayoría están el 21 y el 29. Y bueno, ya mencionamos que los tres jueces van a entregar su feedback, hay un presidente Mesa, el cual va a llenar alguna hoja ahí con el promedio de los puntajes, y para elegir la mejora cerveza, por lo general, dependiendo de la cantidad de muestras, puede ser toda la cerveza que tenga más de 30 puntos, o puede ser, por ejemplo, la cerveza con el 10% del mayor puntaje, que son las que en el fondo pasan la siguiente ronda. Y en la siguiente ronda, que se llama Best of Show, ahí, bueno, ahí ya participan jueces con más experiencia, y ahí ya no se usan los corchets, sino que simplemente los jueces volver a evaluar cada cerveza desde cero, o simplemente podrían, a lo mejor ellos, entre ellos, probar la cerveza, nuevamente, todo esto es a ciegas, y entonces pueden discutir entre ellos, para ver cuál cerveza se merece, cuál premio, ¿Cierto? Porque aquí ya, en la primera etapa, lo más probable es que las cervezas estén agrupadas en flights, por lo tanto, si, por ejemplo, hay varias cervezas IPA, pueden haber 5, 6 o más IPA, ¿Cierto? Por lo tanto, ahí los jueces, la mejor cerveza, esas 6, o 5 o 8, le va a asignar el mejor puntaje, por lo tanto, esa, la que tenga el mejor puntaje, podría potenciar posiblemente, pasar a la siguiente ronda, pero en la siguiente ronda, entonces, se juntan, las mejores cervezas, de distintos tilos, por lo tanto, los jueces en el Best of Show, lo que hacen es, comentar, las cervezas, y elegir, entonces, por ejemplo, cuál, supongamos que es una, Golden Ale, Barley Wine, ¿Cierto? Se puede juntar con una IPA, y con una Stout, y ahí entonces, ya se elige, esta Barley Wine, en realidad, representa mucho mejor el estilo, que esta Stout, aunque ambas cervezas, son muy buenas cervezas, ¿Cierto? Pero a lo mejor, la Barley Wine, está mucho más, dentro del estilo, que la Stout, y según eso, entonces, es como, se entregan las medallas, entonces, una vez que termina la competencia, se anuncian, entre comillas, los ganadores, y, se le hace llegar, entonces, a cada uno de los participantes, el feedback, que son los, estos, que son estos, estos score sheets, con el feedback de los jueces, para que entonces, los participantes, puedan, digamos, información valiosa, entonces, bueno, esta administración BJCP, tiene armado, digamos, estas competencias, con estos reglamentos, de tal forma, de que, por ejemplo, en cada competencia, se otorgan, puntos de experiencia, a los stewards, a los jueces, y también, a los organizadores, lo cual sirve, como incentivo, para que, estén continuamente, participando como voluntarios, porque ganan puntos de experiencia, los cuales también, les sirven, para avanzar, en los distintos, niveles, que hay dentro de BJCP, eso lo podemos ver, quizá, en un video, futuro, donde también, por ejemplo, mencionar, cómo ser juez, BJCP, y, volver entonces, a mencionar, de la importancia, de que participen, digamos, los cerveceros comerciales, y los cerveceros caseros, de esta competencia, porque, reciben este feedback, súper valioso, e imparcial, de otras personas, acerca de su cerveza, y que les va a permitir, entonces, mejorar sus procesos, o sus recetas, entonces, eso, eso sería, todo lo que tenemos en este video, no olviden que pueden comentar, recuerden, suscribirse, si es que no están suscritos, entonces, a este canal, tenemos videos nuevos, todas las semanas, tenemos un nuevo video, pero que generan los días lunes, y, eso sería entonces, por ahora, y nos vemos entonces, en un próximo video, de Ruta Cervecera.